Es necesario hacer un llamar al Estado y a la Federación para atender de manera urgente y primordial esta situación que la ciudad y los ciudadanos estamos padeciendo. Desde ese tiempo hemos venido señalando reiteradamente la falta de leyes adecuadas que han contribuido a la impunidad, por eso se hace imperiosa la necesidad de la modificación a la impunidad constitucional, cuestión que ahorita nos mencionará el Diputado Federal y que hoy en día establece que la aportación de armas de fuego no es de rito grave y permite a los delincuentes enfrentar sus procesos en vida mental, lo que significa nuevamente reitero que no nada pueden estar giratoria. La ciudadanía ya no puede ser rey de normas políticas que privilegian más al delincuente. La Comisión Municipal ha hecho su labor para compartir los delitos del pueblo común, pero en el tema de los delitos federales es urgente la coordinación de las instancias estatales y federales. El Congreso del Estado ha hecho también lo propio y también en su momento a las preguntas de ustedes. El Diputado Zanel mencionará lo requieren. Ninguna corporación, repito, ninguna corporación municipal del país que llegó a poner excepción podrá por sí sola enfrentar el fenómeno del crimen organizado. Reprimimos el apoyo y trabajo efectivo del Estado y de la Federación. La circunstancia del aporto actualmente es otra. Además del apoyo y la coordinación efectiva de la Federación y el Estado, se requiere una estrategia focalizada a las necesidades de la segunda ciudad más importante de todo el Estado. Reiteramos el trabajo para brindar seguridad a la ciudadanía en los delitos del pueblo común. Asumo yo la responsabilidad que me toca, pero que también los demás asuman la responsabilidad que les corresponde a ellos. Exigimos que el acuerdo sea incluido en el marco de las estrategias estatales y federales de seguridad, que se tomen en cuenta el trabajo realizado por la corporación municipal y las políticas que puedan sumar a la tranquilidad de las mujeres. Los iracuertenses demandamos una coordinación efectiva en materia de la operatividad policial de la Federación y del Estado para enfrentar los problemas que los ciudadanos estamos sufriendo. Reiteramos que somos un municipio abierto a sumar esfuerzos y a colaborar con la política de seguridad que den resultados eficientes que permitan regresar la tranquilidad a toda la zona.